Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Maipú realiza la segunda edición de Expo Miel Maipú del 8 al 10 de mayo. La segunda exposición de la miel se realizará del viernes 8 al domingo 10 de mayo de 2015 en el predio de la Asociación Rural de Maipú. El objetivo de la Expo Miel Maipú es acompañar e incrementar el interés por el potencial apícola de la Cuenca del Salado, nuestra zona. Yo soy el presidente de la Asociación de Apicultores Maipuenses, ya está en marcha la nueva Expo, se están con los últimos preparativos, ya se está armando la carpa principal, gracias a Dios este año se va a extender un poquito más, va a ser un poquito más extensa, va a decir que los expositores les ha sido de muy buena la parte económica que ellos llevaron el año pasado, por eso se están volcando nuevos expositores. Hay algunos expositores que ampliaron sus stands, en vez de tener un stand como tenían el año pasado, ahora tienen dos. Y bueno, todo eso hace a que la fiesta se vaya agrandando de a poquito, los artesanos también han apoyado muchísimo, todos los días se recibe pedido de alguno, por supuesto que se tiene que controlar todo lo que respecta a lo que es, todas las normas que se tienen que establecer, ¿no es cierto? Para eso está el servicio de bromatología, que es sobre todo aquellas que tienen comidas, para que salga todo como debe salir. El patio de comidas también se ha ampliado, va a haber una diversidad de comidas para degustar, siempre va a estar la carpa, por supuesto, donde vas a poder comer un rico asado y chorizos, están donde va a haber tortas, donde va a haber distintos tipos de comidas, ¿no es cierto? Por eso que invitamos a todos que 8, 9 y 10 de mayo, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 16 de las 6 horas, pasen los cierres, ¿no es cierto? Todos los días. Y el día viernes, a las 2 de la tarde, va a ser la inauguración oficial, donde ya se va a dejar abierto oficialmente lo que va a ser la expo miel. Puestos para, o sea, yo te voy a nombrar lo que son, lo que se refiere a lo que es expo miel, ¿no es cierto? Lo que es la miel, son 32 los puestos que va a haber adentro. El año pasado eran 27, 26, y entonces ese es el incremento que hemos visto, ¿no es cierto? Los exportadores, el año pasado tuvimos los 5 exportadores más grandes del país, este año están presentes también. Bueno, va a haber todos los que fabrican productos que son de madera, todos los que industrializan la madera, van a estar quienes hacen otro tipo de, como ser, maquinarias, utensilios que hacen a la apicultura. O sea, está muy lindo, está muy bien diagramado, ¿no es cierto? Han venido todo, todo tipo de expositores. Y también no nos tenemos que olvidar de la carpa de conferencia. La carpa de conferencia este año va a estar manejada por el INTA, esos son los que han traído la mayoría de los disertantes. También vamos a tener de vuelta el móvil de diseminación de reinas y cada 4 horas se va a hacer una charla explicativa para todos aquellos interesados en obtener ese tipo de material. ¡Suscríbete al canal! 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 de México. Uno de los temas, cuando hablamos de planificación familiar, uno de los temas que nunca nos tenemos que olvidar es el DIU. El DIU es un dispositivo intruterino, es un método que por naturaleza lo coloque, quien lo coloque tiene una seguridad del 98%. No solamente que tiene una seguridad del 98%, sino que tiene síntomas asociados, como puede ser el aumento de flujo, como puede ser el embarazo fuera de lugar, como puede ser dolores de la menstruación, como puede ser flujo y aumento en la menstruación. Es un método que nosotros, yo personalmente, tengo mis limitaciones para recomendar. Tiene una gran solución que hace que el método anticonceptivo sea independiente del acto sexual, pero tiene muchos efectos adversos que muchas veces hay que poner en la balanza para ver qué método elegimos. Yo soy partidario, siempre lo dije y lo sigo diciendo, de la pastilla. Pero el DIU es un método que también hay que tenerlo en cuenta. Pero si lo tiene o se lo va a colocar, tiene que usted reconocer todos los problemas que le pueden ocasionar. Muchas gracias por acompañarnos. Si tiene consultas de salud, puede enviarlo a este mail. ¡Suscríbete al canal! Hormigonado Maipú El municipio de Maipú, con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos, iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que, según su grado de deterioro, se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sociedad Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Expo Miel Maipú Expo Miel Maipú es totalmente sin fines de lucro, con el único objetivo de la de acercar a todos los interesados en el tema una nueva herramienta imprescindible para el desarrollo de esta actividad, que va creciendo día a día y que suma adeptos en todo el territorio. Seguimos con el informe. Yo creo que cada vez se está afianzando más que Maipú es el polo a Pícola para la Cuenca del Salado, ¿no es cierto? Los otros días estuvimos nosotros en Mar del Plata con Jorge Cereceda, estuvimos en una emisora de Mar del Plata y ellos nos posicionaban lo mismo, que el interés que había despertado, fuimos a un programa a Pícola, el interés que había despertado el Mar del Plata. El Mar del Plata tiene muchos apicultores, tiene mucha gente que comercializa miel y nos decían que qué lindo que una ciudad chica como Maipú tenga un evento de esa naturaleza y que lleve a todos los apicultores a que puedan converger en Maipú esos días. No nos tenemos que olvidar y agradecer infinitamente a la municipalidad de Maipú por el aporte que hace a esta fiesta, a la sociedad rural que es el que aporta el lugar gratuitamente, a la cooperadora del hospital de Maipú y este año se suma también la comisión de fomento del barrio Belgrano, que van a ser los que van a hacer el estacionamiento. Y por eso nosotros esto lo hacemos sin fines de lucro y la gente se suma y se va ayudando a quienes se pueda o quienes estén dispuestos a trabajar. Las expectativas son que esto de a poquito vaya creciendo, que la juventud vea que es un algo como para poder empezar a desarrollarse. Es costoso, tiene sus pros y sus contras. Nosotros el año pasado nos hicimos socios de SADA, Sociedad Argentina de Apicultores. Es la empresa que nuclea a todo el país, a todos los apicultores del país, ¿no es cierto? Y entonces ellos nos han prometido para este año traer cursos especializados de iniciación apícola. Ya fueron de acá de Maipú gente a especializarse en eso, así que Dios mediante ahora vamos a charlar con ellos otra vez y vamos a ir fijando fechas. Así que estamos dispuestos a brindar todo. Tuvimos la satisfacción el año pasado de que en la carpa hubiera mucha gente joven, ¿no es cierto? Y eso te da la expectativa que hay sobre la juventud en este nuevo emprendimiento. Los técnicos, como ya te dije, de INTA, este año les vamos a pedir que se ahinden más sobre la enseñanza, sobre cómo se inicia una colmena, cuáles son las enfermedades de una colmena, qué es lo que tiene que hacer un apicultor sin experiencia para poder avanzar, para poderse ir tomando la experiencia necesaria. El valor de la entrada va a ser de 20 pesos, como fue el año pasado, 15 pesos el estacionamiento, los esperamos 8, 9 y 10 de mayo. El viernes a las 2 de la tarde va a ser la inauguración oficial de la muestra. El sábado de las 8 hasta las 18 va a estar abierta para todo tipo de público. El domingo de 8 a 18 va a estar abierto y va a haber un espectáculo que el carnaval de la amistad nos cedió gentilmente al escenario, donde estamos confirmando quiénes van a ser los que van a estar en el escenario. Un entretenimiento para la gente de Maipú que quiera aquí ir a tomar mate, que quiera comerse una torta, que quiera comerse un asado, tenga un espectáculo también para poder ver. Aquel que no le interese la apicultura o que solamente sea un pasar, bueno, va a haber un espectáculo musical para que tomen mate, escuchen música y se pasen un día ameno, un día agradable. Y nosotros a las 18 vamos a estar cerrando la muestra. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!